Hola amiguitos de La Batería, hoy vamos a tocar este ritmo. Lo vamos a tocar de diferentes maneras, esto va a cambiar bastante, quédense, no lo vamos a tocar solamente así. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar nuestras veces, señores, diferente voz, volumen y diferente velocidad. Pero más importante, este video quisiera que se llamara más bien, no me hagas la tarea, gózate la batería. ¿Qué significa eso? Cuando alguien me hace una tarea de un ritmo y le digo, tócame ese ritmo que te dejé de tarea, hacen esto. Ahí estuvo la tarea, te la dice uno profe, sí, me hiciste la tarea, pero gózate la batería. ¿Qué significa eso? Pues que has debido hacer fills, has debido cambiar de pronto de partes de la batería, gozarte la batería. Por ejemplo... Gozándome la batería. Eso es, ¿por qué me la puedo gozar? Porque ensayé este ritmo no solo un pedacito, no solo tres compases, cuatro, sino lo ensayé gozándome la batería. Como la bicicleta. Si tú vas a coger una bicicleta y manejarla por una cuadra y poner la pierna con todo el miedo del mundo, pues realmente no te vas a gozar la bicicleta con tus amiguitos. Lo mismo cuando vayan a un ensayo o una situación profesional de tocar en vivo, pues hay que gozarse la batería y para eso hay que dominar bien un ritmo. Entonces, ¿cómo se domina bien un ritmo? También podría ser el título de este video. Es tocando este ritmo con diferentes volúmenes, diferente velocidad y diferente voz del instrumento. Cuando me pasé aquí a un tom, cuando hice fills, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a bajarle la velocidad a este ritmo y de pronto cambiar la intensidad. Entonces, oigan ese mismo ritmo, tocado con un hi-hat un poco más cerrado. Ya me está sonando como a otra canción, inclusive la voy a echar un poquitito para atrás de velocidad. Claro, ya no es punk, ya no es hard rock, como lo estaba sonando anteriormente. Casi que está sonando más que todo como una canción de Phil Collins, muy famosa, que empieza así. Va así más o menos la canción, ponganle el título ahí abajo los que la reconocen, pero sí. ¿Qué fue lo que hice ahí? Cerrar el hi-hat nada más. ¿Pero qué? Vamos a seguir explorando ese ritmo. Vamos a echarlo ahora un poco más para atrás. ¿Qué pasa ahí? Ya me está quedando mucho espacio entre el hi-hat, entonces podría pasarme a esta otra modalidad de hi-hat. Vamos a echarlo un poquitito más para atrás, me está sonando una canción por ahí. Ahí va. Así va una canción por ahí, ponganle el título ahí abajo en los comentarios, el que la reconoció. Pero ven, ya me está sonando a otra canción con otra actitud. ¿Por qué? Porque me bajé de la actitud. Porque este ritmo es el mismo, es el mismo bombo, es la misma independencia realmente. Ahoritita me cambió un poquito porque, claro, empecé a llenar con más hi-hats en mi otro sistema. ¿Por qué? Porque han estudiado conmigo diferentes sistemas. Vamos a bajarle aún más la velocidad. Diferente voz del instrumento. Ahora que me baje a esa velocidad, vamos a tocarlo aquí con side stick. Diferente voz del instrumento. Ahí estuvo. Con fills, gozándomelo, tocando los platillos, no haciendo la tarea, gózate la batería. Y ahí está. Si se quieren intensificar un poquitito, a veces a mí me gustaba mucho y me enloquecí en una época tocando los ritmos. No solo con mis sistemas, cambiándolo del hi-hat, sino haciéndolo además con ideas lineales. Que es cuando nada en la batería toca a la vez. Y ahí está, gozándome la batería. Entonces volvamos al principio y volvámonos a gozar la batería. Y con esta lección los dejo. No me hagan la tarea, gócense la batería. No me hagan la batería. Gracias por ver el video.